Aquí estamos, con el fin supremo de refundar la patria, bajo principios multietnicos y pluriculturales, con respeto al trabajo y a la cultura, con los derechos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, y en ejercicio de nuestro poder originario. Somos la voz de la patria. Gracias por ver el video.